Música Desde oriencias posilenses, que viva la libertad, que viva la libertad La libertad nació de allá de oriente Con los muchachos de por aquí, y los muchachos de por allá Con los muchachos de por aquí, y los muchachos de por allá Música De Bajuba, de Bonielde, Santa Clara, Camagüey Bajas a la linda Habana, de Pinar del río también La libertad nació de allá de oriente Con los muchachos de por aquí, y los muchachos de por allá Con los muchachos de por aquí, y los muchachos de por allá ¡Viva la libertad! ¡Ay, que viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Ay, que viva la libertad! ¡Que viva, fidel, señores! ¡Y todo y todo el patrón de mí! ¡Viva la libertad! ¡Ay, que viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Ay, que viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Ay, que viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Ay, que viva la libertad!